flamenco maníacos del mundo que tal reciban un saludo de los que queda de david monte y el equipo que hace que cada semana los lunes a partir de las 9 de la noche estemos en sus casas a través de la sintonía de la tdt de 101 televisión cádiz o a través de la señal de youtube o twitch en los canales oficiales de flamencomanía televisión al igual que la semana pasada vamos a continuar durante todo el mes de diciembre ofreciéndoles un ramillete de villancicos populares donde en esta ocasión nos vamos a ir a un entronque bastante interesante con la genética o en este caso la herencia la herencia musical que nos legó fernando fernández pantoja fernandito terremoto hijo no hace mucho nos decían por las calles de la ciudad de jerez en este caso que hombre que estaría bien que los villancicos se empezaran a conocer mucho de los autores de las letras que se están dando como populares así que nosotros hemos recogido el guante y en esta primera en esta segunda entrega de programas de villancicos pero en esta primera que vamos a empezar a diferenciarlos pues vamos a hacer un programa temático sobre la este caso el legado musical que nos dejó un grande del mundo de la navidad como es fernando fernández pantoja fernandito terremoto así que prepárense como siempre les indico carguen sus dispositivos móviles avisen a sus amigos si nos están viendo a través de la señal de tdt o bien en directo los lunes a la noche o en alguna de sus redifusiones porque aquí ahora comienza flamencomanía si la navidad según jerez a través de su zambomba tuvo un punto de inflexión muy importante en el año 1982 con la colección de así canta nuestra tierra en navidad y manuel fernández molina parrilla de jerez con juan pedro aladro a través de cinterco y en este caso la caja de ahorro de jerez junto con la cátedra de flamencología de estudios folclóricos andaluces de la ciudad no es menos cierto que en el año 2000 en el albur del nuevo siglo hubo una persona que recogió muy bien ese legado y el testigo dejado por parrilla de jerez y empezó de nuevo a darle forma a la zambomba o al villancico de autor casi casi tal cual como lo conocemos lo conocemos hoy estamos hablando de fernando fernández pantoja terremoto y un cantador jerezano que nos dejó hace ya algunos años nos dejó en torno al 2010 si no recuerdo mal pero que dejó una herencia y un legado musical bastante importante y a él queremos dedicarles el programa de hoy y queremos hacerlo de dos maneras una con la vertiente de los villancicos que son de su autoría pero no son tan conocidos y otra por ejemplo con los que sí ya tiene todo el mundo mucho más controlado aun cuando también le están atribuyendo otros autores pero como les decía esta primera escala esta primera parte del programa se la vamos a dedicar a esa parte suya de ese legado que no es tan conocida y nos vamos a ir hasta el año 2017 el año en el que así canta jerez navidad decidió ser un grupo de espectáculos navideños para denominarse tal cual lo conocemos hoy y el boom que están causando a nivel nacional nos vamos a quedar con el villancico nostalgia esto es la iglesia de santiago año 2017 lo interpreta a la junquera hola a la guapa bueno felices pascua para todos ustedes y esto va para mi hermana triana de mi vida vale a la guapa a la guapa hay de recuerdos navideños que de niña yo con y Ay, córrete a un día de reyes con mi juguetillo nuevo También recuerdo bien Ay, el sonar de los campanilleros Ay, el sonar de esa bomba y pandero También recuerdo bien Tincine y Catalina El sonar de las Miray El sabor de los peciños Los villancicos al niño Que sonarán por venir El mundo se rique a colores Y renace flores en el corazón Los niños llenos de ilusión De muñeca y tampón No es que dejo mención Los besos Los besos de lejanos primos Como peregrinos Verde el turón Acá en adelante un chiquetito Que en un tranqui Minisa y parental es montor ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no Nace flor en el corazón, los niños llenos de ilusiones, muñecas y tambores, que de homencio los besos, los besos de lejano primo, como peregrino, que me dejo duro, que aquel vela es tan chiquetito, que en una quinita mi madre montó. Nace flor en el corazón, los niños llenos de ilusiones, muñecas y tambores, que de homencio los besos, los besos de lejano primo, como peregrino, que en una quinita mi madre montó, que en una quinita mi madre montó. Nace flor en el corazón, los niños llenos de ilusiones, muñecas y tambores, que de homencio los besos, los besos de lejano primo, como peregrino, que en una quinita mi madre montó. Nace flor en el corazón, los niños llenos de ilusiones, muñecas y tambores, que en una quinita mi madre montó. Y en ese mismo espectáculo, que tenía carácter benéfico en pro de la obra social del barrio de Santiago, un barrio que durante aquella época y actualmente siempre tiene necesidades en época navideña, también vamos a hacer la segunda escala. En este evento, en este espectáculo, como les decía, que dirigía Luide Periquín, tenía como artista invitado a dos personas que son fundamentales para el flamenco jerezano actualmente, como son Jesús Méndez y Diego del Morao. Con ellos nos vamos a ir ahora en esta segunda parte, en esta segunda escala que hacemos en la primera parte del programa de hoy, con el villancico El Peregrino. Chau. 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 Amén. Amén. La noche es fría y serena y el cielo cuajado de estrellas y a lo lejos de los montes resonaban banderetas. Y a lo lejos de los montes resonaban banderetas. Y a lo lejos de los montes resonaban banderetas. Y a lo lejos de los montes resonaban banderetas. Y a lo lejos de los montes resonaban banderetas. Y a lo lejos de los montes resonaban banderetas. Y a lo lejos de los montes resonaban banderetas. ¡Gracias! 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 Y dentro de ese orbe de herencia musical que nos ha dejado Fernandito Terremoto, como lo conocíamos quienes éramos sus amigos, nos vamos a marchar un poco atrás en el tiempo. Estábamos en el año 2017 y nos vamos a ir al año 2015, al Teatro Villamarta. Allí tenía lugar la Zambomba de la Navidad, que organiza cada año la Federación Local de Peñas Flamencas de Jerez. Y en ella participaba, por vez primera, alguien que hoy obviamente es un artista ya consagrado y casi decirle que bien asentado, Manuel de Cantarotes. Y dentro del programa de contenidos que se ofrecía en el espectáculo estaba esta pieza, que es de las menos conocidas de Fernando Terremoto, hijo, y que se llama Alzar las voces gitano. ¡Gracias! 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 Pero que canta mi herencia Y por la orilla del río Cantan coplanos y canos Ya el niño recién nació Ya la voce y canos Vámonos a beber Montan caballos y canos Tenga este niño manual Entre su madre María Y su pareja usted Toca la palma Manuela Canta corta con gran bien Dale 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 Vamos allá Caramba Toca la palma Manuela Dale Dale Cuando te guiro Cuando te guiro Cuando te guiro A la cara Que tiene dulce de miel Que tiene dulce de miel Y mi casa Y mi casa no lo va a dar más Me regalan una garita Con su guitarra y palma enza de mujer Y el Señor Có aquello se mató Y me regalan una garita Y me regalan una garita Y mi workload Y a mi familia atención para fault que carla 3 a 9 y para cerrar la primera parte del programa de hoy nos vamos a ir ya casi con un clásico cuando no suena demasiado en los espectáculos navideños en el año 2013 en la fundación cajasol en el teatro en lo que actualmente se conoce como teatro chicarreros cuando en aquella época utilizaban la sala joaquín turina en la calle en la calle la araña tenía lugar una zambomba jerezana con un marchamos bastante importante dinastías como la de los parrillas como la de los terremotos los zarzanas y demás estaban presentes en esa en esa zambomba y maría del mar barea nos quería dejar en aquella ocasión un villancico que se llama al de galilea un villancico que se que se compuso para la zambomba de la peña de fernando terremoto en el teatro villamarta en el año 2000 y que ella rescata en el año 2013 en esta como les digo de la zambomba de cajasol en la sala guaquín turín en sevilla una una corona de mar una corona de mar en una en una mi sonrisa en una mi sonrisa en la que ya me encantaba a fina la guitarra y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.